Bueno, yo conocí a Sánchez Vázquez en el año 1983. Él vino a Madrid, en aquel momento al Congreso, un Congreso que se ha ido para conmemorar el centenario de la muerte de Carlos Mars. Entonces lo organizaban las distintas fundaciones de izquierda, la FIN, la Fundación Pablo Iglesias, el Rectorado de la Complutense, que estaba entonces Bustelo, Paco Bustelo. Y entonces fue el momento donde yo le conocí, la primera vez que le escuché. Pero la vez que le traté más fue en 1985, dos años después, fuera de España, en Yugoslavia, en Dubrovnik, hoy es un sitio de Croacia, donde se organizaba un Congreso sobre el Socialismo en el siglo XXI, 15 años antes de terminar el siglo, y había gente que venía de los distintos partidos socialistas, partidos comunistas de Europa Occidental, todavía entonces estaban los partidos de los países del Este, los movimientos del Tercer Mundo, y entonces él venía como representante de la izquierda latinoamericana y sobre todo mexicana. Entonces él ya tenía un gran prestigio, ya había publicado la obra hace años de filosofía de la parásis, y era una figura de referencia en todo el debate que había después de la experiencia del 68 mexicano, la experiencia de lo que había significado la caída de Allende, la unidad popular, el impacto de la Revolución Cubana, y qué papel debía jugar el marxismo en América Latina. Esa fue la época que yo le conocí ya desde entonces, y después le vi varias veces en México, en España, fue doctor honoris causa por nuestra universidad, por la UNED, y después por otras universidades españolas también, por la Universidad de Cádiz, por la Universidad Complutense, bueno, fue un trato continuo a partir de ese momento, porque él vivió muchos años, Sánchez Vázquez. No, 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 no.